¿Cuál es el encuentro? ¿Cuál es el encuentro? Mira que estoy aquí con la tocaya Hola Desde que el cine laurí me taguió yo dije no, no se parece que es que Mira esto claro, a ella se metieron todo me hicieron más detalles pero ni para ver el talento no tiene Mira vamos a hacer un selfie Vamos 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 Esta es como Mi hermano Mi hermano debe vestir y maquillar o sea La tengo que llevar, bueno después que se acabe el concurso pero ya que yo tengo preferencia ella va a ganar pero este nos vestimos igual La manito de la cintura Saca 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 Me siento Tira peso Ella nunca me gustó Bye Saca Saca Saca